Este viernes el octavo aniversario de la Sala Óxido Presentado por Eric Cadby, de Teatraco a las 12 Celebra este cumpleaños tan especial con los Peter Sellers Los gandules Aunque sea mordonetes no nos comerán ¿Dónde aparto yo entonces? En esta calle con tanto bade medicinal Un vasito de vino en cada comida, eso es medicinal Y mamala villa El precio de las entradas, 12 euros anticipada y 15 en taquilla Venta de entradas en Sala Oxido y salaoxido.net